Sonar piano Contra las rocas Estrellas, enojos Necesito la esperanza Me vuelve Malos tiempos Para la vida 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 Malos tiempos Las ratas Corren por la penura Del callejón Tu madre entra con el cesto Y saluda Seguro que ha acabado Tu jersey de cotón Puedes asojar Una sonrisa Una sonrisa Malos tiempos Para la vida 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 Malos tiempos Malos tiempos Seguro que algún día Tan salida Aburrido Encontré salir De buen parecer Trabajo de banquerón Bien retribuido Y tu madre Con anteojos Malos tiempos Malos tiempos Para la vida Malos tiempos Para la vida Malos tiempos Malos tiempos para la lirica Muchísimas gracias Esto era una canción a primera Pero después golpes, ¿eh?